Así está la cosa, nos informan nuestros amigos, quienes ya comparten con nosotros, si usted está todavía por fuera, venga, 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 porque esto comienza a calentar, la temperatura sube, 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 sube. Buenas, buenas noches. O 200 mil colones están patentes, 400 dólares, eso se gana el campeón. Será tremendo. Junior sacando a Tacuetal, negro a Zabache, bonita la salida, tortoreando, redondeando, redondeando, arriba, arriba, atuteando, arriba, Wander se pega, se lo quitó. Arriba, bien sentado, es un patarrita, vayamonta, te delate con el timineño, sigue peleando, linda la salida hacia atrás. Anoche no pude llegar a ti, quise dar un grito pa' desahogar, entonces me puse pa' meditar, que uno viene al mundo, es pa' sufrir, y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao, y me aguantó la tormenta, el mar estaba picao, me liaba mi barqueta, y yo estaba al otro lado, pero está bien en la playa, pero está bien en la playa. Pero está bien en la playa. El calor, el calor, el calor, el calor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!